Hola amigos, ¿cómo están? Ok, nadie me pregunta cómo estoy. Aunque la verdad es que en este momento me encuentro más que triste porque desafortunadamente en el día de ayer, en lugar de tener una nueva misión de infiltración, una aventura clásica de los pibes y las pibas guardianes, en cambio tuvimos una misión muy especial que muy seguramente ya sabrás el desenlace. Pero ¿qué pasaría si te dijera que durante todo este tiempo Amanda Holiday planeó su suicidio? Hola, soy Alfonso. Y no olvides dejar tu like y quedarte hasta el final para que sepas la verdad de la trágica muerte de Amanda. Además de que algo raro se trae entre manos el cuervo. Aún te estoy vigilando. Ok, la misión empieza con una terminal de Amanda dándonos algo de contexto. Así que rápidamente viajamos al aloproyector. Guardiana, qué bueno que te encontré. Me sorprendió que llamara. Me hizo pensar que la situación está peor de lo que ellos dijeron. Te estoy enviando su señal ahora. ¿Podrías ir a echarles una mano? Y nos dirigimos a lo que sería una arriesgada misión en la zona muerta europea. para rescatar a civiles. Pero entre más y más avanzamos, tenemos un extraño presentimiento. Deja a los prisioneros y vivirás para volver a ver a tu gran máquina. Embárcate en esta misión y morirás. En lo que eliminamos a la Legión de las Sombras, Mitrax localiza a los prisioneros preparándose para lo que sería una extracción exitosa. Pero cuando pensamos que todo esto nos daría luz, un tormentor enorme aparece. Spameando poseídos como una medida desesperada. Pero las cosas de pronto se terminan torciendo. Y a pesar de que logramos eliminar con éxito al tormentor, en un desafortunado desenlace, al tratar de rescatar a los civiles, se quedan atrapados. Vengan conmigo. Rápido. Y mientras habían personas que escriben artículos de cómo Destiny explota las fantasías masculinas, cuando, bueno, hay tutoriales de cómo hacer twerk, eso dale ahí. Y otros descubriendo la cruda, la dolorosa, pero al final la verdad de que la subclase de María nunca existió. Sí, lo sé. A muchos nos dolió. Y otros por fin consiguiendo su mítico color del estandarte de hierro. En lo que todo esto pasaba, algo desafortunado pasó en la Zona Muerta Europea. ¡Vaya! ¡Ahora! ¡Ya cruzamos! ¡Estamos a salvo! ¡Eso es lo único que importa! ¡Madre mía, Eramix! ¿Qué haces ahí? ¿Te estabas escondiendo detrás de un árbol o algo? Por favor, ponle hielitos a mi bebida. Y durante toda la temporada, e incluso en la campaña, nos han estado dejando con mensajes subliminales de cómo hay personajes con una sola vida. Acerca de los diferentes personajes que cuentan con solo una vida, incluyendo a Osiris. Además de mostrarnos el grandísimo corazón de Amanda, al poner a las personas de la última ciudad a salvo, incluso si eso le costaría su propia vida. Aún sabiendo de que no tenía una segunda vida como los guardianes. Y por cierto, ya no la vemos más reparando su nave. Creo que nunca terminará de reparar ese motor. Eso sí es muy triste. Por lo que el cuervo tiene el corazón roto, porque ya no tiene Amanda y en cambio, terminará quedándose con Manuela. Y también nos dice que quiere cobrar venganza. Y que muy seguramente, nosotros también querremos venganza. ¿Cómo quieres proceder? Debemos reagruparnos, sepultar a Amanda y acabar con sus asesinos. Van a estar esperándote. Qué bueno. Lo cual es cierto y nos dice que tendremos noticias de él muy pronto. A pesar de que su hermana le recomienda el no tomar decisiones apresuradas con la cabeza y el corazón llenos de ira, porque bueno, me imagino que se acuerden de lo que sucedió la última vez. Y quizá al final del día, este pibe tiene más recuerdos de lo que pensamos. O de alguna manera tiene problemas de personalidad y sigue estando igual de loco. Y no sé que tengan los cazadores, a cambio que los titanes estén igual de grandotes como tu madre. Y Zavala llamándonos a hacer cosas raras con él en su oficina. Digo, espero no ser el único al que le pase esto. Es mucho azul para mí. Con sacos y los problemas de ira, los hechiceros con ícora poniéndose en plan súper reflexivos y todo esto a pesar de que el vagabundo tenga un lore misterioso e increíble con Gambito. Sí, Gambito. Se ha teorizado, se ha rumoreado en los rincones de la última ciudad que Uldren, el hermano de Marasov, mejor conocido como el Cuervo, va a ser el nuevo líder de los cazadores. Y bueno, es que ya tiene su mítica capucha, aún así como me dijo Zavala la última vez que fui con él a su oficina. Algo de esto no encaja. Y es que parece ser que el Cuervo tiene más recuerdos de lo que pensamos. Y quizá dentro de su cabeza cree que está jugando a Mongoose. Y es que en las últimas semanas ha estado mostrando mucho literazgo, incluso haciendo pequeños discursos políticos que ahora resulta que nos quiere llevar con él a buscar venganza. Y bueno, es que sabemos que es realmente bueno con eso. Quizá aprendiendo acerca de la importancia del trabajo en equipo, la madurez y la aceptación de la responsabilidad por tus acciones. O quizá solo quiere venganza. Menciono todo esto tras hacerte responsable de tus acciones y por favor ya recoge tu cuarto flaco. Dios te pedí una casa, no una mansión. Porque hace unas semanas cuando hablamos con Uldren nos contó cómo es que a veces recordaba con cariño esa vida, incluso diciendo que estaba mal separarlo de ti, dejándonos con un montón de preguntas abiertas y especulaciones. Pero en el caso de que sea el nuevo líder de los cazadores de la vanguardia, ojalá y nos den un nuevo modo de juego diferente a Gambito. Sí, se vale soñar. Además, cuando terminas la historia de esta semana, el diálogo cambia en los campos de batalla y dice algo así como mis cazadores ya están listos, que ya están organizados y que le está dando órdenes a los cazadores, lo cual nos revelaría que es el cazador de la vanguardia justo ahora. Menudo sistema de rangos que tienen en la vanguardia. O quizá solamente está organizando otros pibitos randoms, quizá entre ellos algunos elixning, pero sea lo que sea, pero sea cual sea de las dos opciones, aún así ya quiero cobrar venganza a su lado y verdaderamente me encanta su viaje aceptando lo que fue y lo que puede ser, quizá más adelante obligándolo a hacer algo de lo que no cualquiera estaría dispuesto a hacer. Digo, manín, si te gustaba Amanda y si es que la llegaran a resucitar, aprovecha el bug, ya que si la resucitan no tendrá recuerdos. Bueno, así me dio algo de ansiedad el saber si es que van a enterrar a Amanda con sus padres. Digo, si en esto me imagino que será un largo camino a Panamá y no creo que Zavala vaya, pero hablando de Zavala se le puede escuchar murmureando devoción, valentía, sacrificio. Fue casi como si él nos estuviera dando unas falsas esperanzas de que Amanda regresaría y honestamente traerla de vuelta sin que conozca su pasado con lo noble que era ella siento que exigiría demasiada atención narrativa y creo que se podría desarrollar bastante bien, más aún con esta especie de coma en el que está el viajero. Solamente que me da ansiedad el no saber quién se supone que va a reparar esos motores ahora porque Amanda seguramente ya no se acuerda. Aún así me encuentro enamorado con los detalles que nos dejó Bungie que ha puesto alrededor de esta temporada 20 de Destiny ya que nos da una especie de intuición de que Amanda sabe que se va a morir o por lo menos sabe que le sucederá algo muy malo porque cuando empezó a trabajar con esos cables en sí los cables no la mataron. Lo que lo hizo fue la cuenta regresiva. Ella nunca tuvo la intención de detener la cuenta regresiva. Ella usó solo los cables para evitar el bloqueo y de repente ¡BOOM! Y ahí es cuando empieza la canción de Sueños del Viajero con la muerte de Amanda la canción que de hecho estás escuchando justo ahora. Y ok, esto no quiere decir que vaya a resucitar como una guardiana pero aún así sinceramente y por más que me gustaría no creo que Amanda regrese ya que esto es una enorme motivación para Uldren para nosotros un episodio de venganza sin precedentes ante la temible legión de las sombras y a pesar de que año con año prefieren que muera Zavala en cambio se están llevando poco a poco a otros personajes no sé qué sucederá después de esto o si es que acaso descubriremos el misterio más grande de todos el cual es el descubrir el por qué los engramas azules sobrevivieron y por qué Skeramix nos advierte de que algo realmente malo va a suceder como si es que tuviera alguna especie de visión como alguna clase de poder que le fue otorgada con Mitrax intentando traerla de nuevo ya que aún sienten amor por los Elixny ya que ella se encuentra al borde de la luz y la oscuridad aún hay muchísimas preguntas por responder y esta temporada se está haciendo cada vez más triste más melancólica pero de lo que sí estoy seguro es que tomaremos venganza guardianes no podemos permitir que más tejanas mueran Uldren es un hábil cazador y rastreador como lo vimos en una temporada y con la muerte de Kate y estoy seguro de que una vez que se fije en una presa obtendremos resultados y con esto de las preguntas sin resolver ¿quién está secuestrando a las personas? Halus se encuentra muerto el testigo debe estar de fiesta desaparecido adentro del viajero y no es como que la colmena ascendente estuviera capturando humanos dejándonos con la misteriosa legión de las sombras que bueno no tienen ningún líder entonces ¿qué es lo que está pasando detrás de toda esta cadena de acontecimientos? ¿acaso tendremos respuesta a esto? gracias a los rastreos de Uldren ¿quién se encuentra al mando? ¿quién está empujando a las terroríficas flotas de las pirámides para así capturar a las personas en la tierra? y sí no te hemos olvidado diosa de la guerra Shibuarath ya que quizá todo esto sea para tu aterrador e infame ritual muchísimas gracias por ver también iba a subir este video ayer pero tuve unos problemitas y antes de irte si es que quieres participar en los videos con tu guardián de fondo que va haciendo en plan roleplay no olvides dejar tu like para así activar el algoritmo y que continúe trayendo contenido así de insano y pasarte por los en vivo para ahí ponernos de acuerdo rotando diferentes guardianes entre ellos tú para que repito aparezcas en los videos completamente gratis para ahí ponernos de acuerdo de corazón muchísimas gracias por ver mañana se viene un video increíble sobre el lore y más temas aterradores de corazón muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por tu like y por ver y recuerda que nos veremos en la cacería guardian pero no eres su novia piensa con la cabeza no con el corazón el dolor no es buen consejero y tú eres mejor